¡Suscríbete! Lo supe cuando disparé. Posteriormente disparó más flechas. Sí. ¿Por qué? Porque no quería que sufriera mi padre, yo lo quería. Yo creo que se encamina más hacia esta persona, hacia lo que yo llamo el asesino inteligente, y que por supuesto fraguó todo esto de tal forma que incluso llegó a convencer a todos de que estaba loco. Cuidado, no saben la verdad, no saben lo que pasó. No estaban allí, ¿sabes? Muchas cosas no las saben, entonces aventuran. Por un vaso de leche que se enfrió, que estaba frío... No, no. Por un vaso de leche ya te aseguro que no fue. Ni mucho menos, ni muchísimo menos. Para nada. Lo que pasa es que esto no me gusta mucho decirlo porque, de claro, qué fácil, ¿no? Pero, pero yo creo de verdad que si, que si existiese otra vida, o si existiesen los espíritus o como fuese, yo creo de verdad que mi padre viendo todo lo que pasó entonces, lo que vivimos, lo que he vivido yo, yo creo que me perdonaría. Yo estoy seguro. 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 Seguro.